Vamos a las calles. Nuestro equipo de producción ha salido a las calles a interactuar con la gente. Le preguntamos expectativas con relación al último discurso del presidente Danilo Medina, su última rendición de cuentas, que será como siempre el 27 de febrero. Veamos de qué se trata. ¿Qué es el gobernante de turno? ¿Y en cuanto a las situaciones que se han presentado en las elecciones, usted entiende que el presidente debe tomar las medidas necesarias y que debe anunciar al país soluciones para esta situación? Bueno, él debió de tomarla hace mucho tiempo, pero ha hecho lo contrario. Y creo que él ha provocado todas estas situaciones. ¿Su nombre es? Leonardo Fernández. Que ese discurso, que haya algo bueno. ¿Qué nombre? Pedro Pablo Medina. Gracias. Están amarrados, que para afuera que van. ¿Usted entiende que Danilo Medina debe ir para afuera? Claro que sí. ¿Y qué espera del discurso que va a decir? Habla sin miedo. ¿Tú tienes miedo acá? ¿Qué va a poder ir? ¿Qué va a ir a decir? ¿Yo? ¿Nombre? Rafael. ¿Qué va a ir a decir? No va a decir nada porque si no lo dijo cuando se le presentó la oportunidad, menos va a decir ahora. ¿Tiene que buscar la solución a la situación que se ha presentado? Tiene que buscar la solución porque tiene la solución en la mano. ¿Por qué no la gusta? ¿Su nombre es? Manuel Rosario. Bueno, yo espero que diga algo bien. Por lo menos la gente está creyendo en él, ¿te ves? Como lo está haciendo ahora, ¿te ves? Por lo menos no es un mal presidente, ¿te ves? Pero por lo menos debería decirle algo al pueblo, ¿te ves? Para que el pueblo esté conforme. Eso tengo que decir. ¿Tu nombre es? Ramón Alberto. Nada bueno. Nada bueno. Que van para afuera, que van para afuera como quieran. ¿Usted tiene que buscar la solución ante la situación en la que se ha presentado? Él tiene que buscarle la solución porque ellos son los de fraude. ¿Su nombre es? Juan. Bueno, imagínate qué podemos esperar. Más de lo mismo. Que se van. Que se van. No hay tregua ya. Ya estamos cansados de este gobierno. Este gobierno agotó su siglo ya. El pueblo. Las expresiones populares que hay. Y de los jóvenes. En la Plaza de la Bandera. Es una expresión popular. Que no va para nadie. Aquí va a pasar. Aquí va a pasar. Si el presidente no toma medidas. Estilo Puerto Rico. Y estilo. ¿Cuál es ese país? Ese país sudamericano. Bolivia. Es para afuera que van. ¿Cuál es el punto usted entiende que Medina debe estar? No, no, no. Es que no tiene argumentos. Para convencer a este pueblo. De todo lo que ha pasado. De la impunidad. Donde la gente comete un delito. Y va a su casa. Con su cuarto. No hay régimen de consecuencias. Entonces este país está cansado ya. Ya se cansó. ¿Su nombre? Aníbal Jiménez. El país entero está. Protestando. Y la protesta van a seguir. Van a seguir. Porque el pueblo. Dijo no lo quiere ya. Es que no lo quieren. Yo espero de que él diga las cosas tal y como son. Lo sucedido. O hasta donde él sabe. Porque el pueblo espera una respuesta de él. Pero una respuesta sincera y honesta. ¿Cuál es el punto usted entiende que debe tratar? Bueno, yo entiendo que debe tratar el punto que está uno en el tapete de ahora. La causa, el por qué se anularon las elecciones. O sea, ese es el punto que está en el tapete. Después de ahí hay varios puntos que ya toda la ciudadanía conoce. Como las corrupciones. A quién le afecta. A quién no le afecta. Los feminicidios. Etcétera. Luis Manuel Caraballo. Bueno, yo lo único que espero que vaya para afuera. Y sea la corte o la larga. Hoy sea mañana y pasada para afuera. Tú hay que estar ahí. Que va. Eso es. Con ti sí, ni que tú hay que esté. Se va para afuera. Aquí no se soluciona nada. Aquí nada más se soluciona es con agarrar todos los cuartos uno solo. Pecharlo en los besillos. Aquí no hay solución de nada. Eso lo único que hay aquí. Todo para uno solo. Ni una funda de yuma parece que lo dé menos. ¿Su nombre es? Miguel Polanco Flores. A su voz y para servirle. Yo espero que diga algo bueno. Imagínese. ¿Usted tiene que debe, ante las situaciones que se han presentado, debe pronunciarse al país de una forma positiva? Claro que sí. Claro. ¿Su nombre es? Miguel Antonio. Es necesario buscar la solución. La problemática que sea, incluyendo todos los partidos, tiene que unirse. En este no podamos echarle leña al fuego. Tenemos que tratar de buscar la solución por la vía más correcta para que República Dominicana siga avanzando. Pero hay que buscar la unidad y el diálogo. ¿Su nombre? Pedro Antonio Acosta. Gracias. Bueno, está bueno la cosa que se hace. Está bien. ¿Usted entiende que todo está bien y hay más problemas? Claro, está bien. Claro, así es. ¿Su nombre es? Manuel Antonio. Ahí estuvimos viendo la opinión de las personas, de los ciudadanos de la provincia del Magna Mirabal, que opinan sobre lo que se espera del discurso del presidente Danilo Medina. Coinciden que debe buscar soluciones ante las situaciones en las cuales se presentaron en las pasadas elecciones municipales. De igual forma a los actos de índice de violencia y feminicidios, así como los altos costos de la vida y la falta de empleo. Bueno, hay que ver lo que diría el presidente en el día del 27 de febrero porque tendrá las calles calientes y no solamente a nivel del país, sino a nivel internacional también. ¿Habrán manifestaciones con motivo al 27 de febrero? Se está llamando a manifestaciones para este día. Y se entró ayer en ocho días ya de protestas pacíficas. Sí, frente a la Junta Central Electoral. Eso es así. En la plaza de la República. ¡Gracias!